Buenas tardes, porque ya se puede decir que es buenas tardes, ¿no Ramiro? Sí, buenas tardes. ¿Qué nos cuentas aquí de tu pueblo, de Olite? Aquí vemos una panorámica, que este césped es de los pocos que he visto tan bien cuidados. Sí, bueno, aquí hay, bueno, es de un particular. Sí, sí, que me da igual que sea, pero está precioso, este césped. Bueno, aquí en Olite hay muchas cosas que visitar, por la gente que le gusta el turismo rural. Ahora vamos a acercarnos nosotros. ¿Y qué nos cuentas de aquí del pueblo? ¿Qué tal? ¿Hay despoblación? ¿No hay despoblación? Bueno, ahora con la crisis la verdad es que no hay tanta inmigración como años atrás. Sí que es verdad que, bueno, aquí hay muchas cosas que visitar, en plan de turismo rural. Está la cima, hay varios pueblados íberos, pinturas rupestres, el casco antiguo es muy bonito, con casas medievales. Y bueno, también el año pasado tuvimos una riada, en agosto. ¿Qué río es este? El río Martín. El Martín. El día 3 de agosto del 2013. ¿Tuvisteis muchos daños o qué? Sí, y la verdad es que aún no hemos recibido nada de los daños en infraestructuras municipales, no hemos recibido ninguna ayuda económica. De Teruel, de la Diputación y de nada, ¿no? No. Diputación se comprometió en la última reunión que estuve con la presidenta en construir una nueva palanca que había encima del puente, pero de lo demás aún no tenemos ninguna noticia. O sea, hay que tener fe, ¿no? Hombre, el último que se pierde. ¿El último que se pierde? Pues vale, a ver si tienen suerte y se arreglará el río para evitar próximas avenidas, ¿no? Con que nos vamos a pasear un poquito por arriba a ver si conocemos Olite, que no lo conozco, venga. Pues venga. Muchas gracias. A ti.